Las series de Marvel Netflix se caracterizan por tener un poco más de profundidad que las películas del UCM. Lamentablemente eso no evitó las cancelaciones de todas estas series, pues como ya saben Disney lanzará su propia plataforma para series de Marvel en cuestión de días. Esto solo hizo que Netflix reconsidere la opción de cancelar las series de los Defensores y del mismo Punisher. En este video hablaremos de las dudas que nos dejaron estas series, exceptuando a Jessica Jones y Punisher, debido a que por ahora se están esperando sus últimas temporadas. Hay algunas dudas que nos dejó la primera temporada de Luke Cage. Una de esas dudas es el paradero actual del hermano de Luke y el Doctor que le dio sus poderes. Como pudimos presenciar al final de la primera temporada, Willis y el Doctor se encontraron en un hospital, y por los gestos del Doctor, podemos deducir que él hizo experimentos en Willis. Luego de la muerte de Madaya Stokes, nos queda la duda de qué pasará con Harlem, pues ella era la mandamás, luego de la muerte de Cottonmouth. Pero luego ese rótulo lo heredó Luke Cage para proteger Harlem desde el bajo mundo, y esto quizá pueda jugarle una mala pasada a Luke, o tal vez no si consideramos que Sugar ahora es su mano derecha. Hablar de villanos en Marvel es hablar de personas resentidas, y de una manera no justificada. Afortunadamente las series de Marvel Netflix no tienen esa característica con sus villanos. Lo vimos en Willis, lo vimos en Shades, y lo vimos en Bushmaster. Asimismo también lo vimos en la hija de Madaya. Pero aquí la duda es, ¿quién sería el futuro villano de Luke en una hipotética tercera temporada? Pues como pudimos ver, Shades ahora está en prisión, Madaya está muerta, Bushmaster volvió a Jamaica. Y la hija de Madaya, pues, indirectamente juró venganza luego de que Luke se quedara con Harlem Paradise. Asimismo, se ve que Luke ahora controla a todas las mafias que hay en Harlem. Algunas otras dudas son el destino de personajes como James Lucas, el padre de Luke Cage, pues lamentablemente el actor que lo interpretó murió. Asimismo, tampoco sabremos el destino de Bobby Fish, ni mucho menos de Misty Knight, Claire Temple o Dave Griffith. La primera temporada de Ironfield nos dejó una pequeña duda que no fue respondida. ¿Qué le pasó a Kunlun? Sabemos que recibió la visita de la mano y que supuestamente esta organización acabó con todos sus habitantes. Pero solo vimos el portal semi destruido. Nunca nos dijeron si realmente Kunlun fue destruida o si volvió a su dimensión astral. Pues recordemos que Danny mencionó que Kunlun aparece y desaparece de nuestro mundo cada 15 años. Otra duda que nos dejó Iron Fist fue la relación que posiblemente vayan a tener Mary y Joy Michun. Joy ya no quiere saber nada de aliados, luego de su terrible experiencia con Davos. Pero Mary quiere que ella le ayude a recuperar su pasado, pues considera que tiene una tercera personalidad muy peligrosa. También nos quedamos con la duda de quién será el Iron Fist ahora, luego de que Davos perdiera el puño. Este fue cedido a Colin Wink y ella empezó a usarlo para convertirse en el Iron Fist que Nueva York necesita. Pero da la casualidad que Danny Rand recuperó el poder del Iron Fist en su estadía en Japón. No se nos menciona si Danny y Colin comparten el poder del dragón Shaulau. O si Danny obtuvo un poder diferente por las pistolas que encontró en Japón y las cuales, por lo que nos mencionaron, pertenecían a otro Iron Fist. Último pero no menos importante, el paradero de Davos. Sabemos que en el universo de los defensores ya existe la balsa y los acuerdos de Sokovia. Estos acuerdos incitan a la policía a atrapar y enviar a la gente con poderes peligrosos a la balsa. Eso lo comprobamos con la madre de Jessica Jones. Davos cumplió con ese requisito luego de su estadía en Nueva York. Está claro que perdió sus poderes, pero la mayoría de gente no lo sabe. Y aún sin el Iron Fist, él es una persona peligrosa y de eso no cabe duda. Posiblemente haya ido a la balsa o comparta celdas con el señor Hammer. Es, por ahora, la única serie que dejó pocas dudas. Una de ellas es sobre el estado actual de Electra, pues solo la mencionaron por un instante en la tercera temporada. No se supo si sobrevivió a la caída de Midland Circle. Incluiré a Madangau debido a que tampoco se vio su muerte. Y quizá ambas hayan corrido con la misma suerte que Matt Murdock. Otra duda es sobre el paradero actual de Melvin Potter y Betsy. Betsy seguramente habrá escapado de Hell's Kitchen. Pero de Melvin, solo sabemos que irá a la cárcel por atacar a policías del FBI. Pero no sabemos si compartirá celdas con Wilson Fisk o si quedará libre por haber sido un juguete de él. Esa suerte solamente la tuvo Tork luego de la primera caída de Wilson Fisk. Ya que hablamos del mayor problema de Dark Devil, hay que resaltar que tampoco se sabe si seguirá vivo o no. Pues Matt hizo un trato con los albaneses para hacer que Fisk indirectamente vaya a la prisión. Y como pudimos observar al final, Fisk sí volvió a prisión. Pero no sabemos si fue a la prisión donde alguna vez fue rey o si habrá ido a otra prisión. En la prisión donde alguna vez fue rey, ahí es donde lo están esperando los albaneses. Sabemos que Vanessa, el amor de Wilson Fisk, estará libre gracias a Murdock. Y esto evitará que Fisk lo atosigue más y más. Pero no sabemos qué pasará con el agente Poindexter, el Dark Devil falso. Al final, Wilson Fisk le rompió la columna. Y eso parecía ser un problema hasta que, en los últimos minutos del episodio final, Dex despertó de manera abrupta en la operación donde trataban de recomponerle la columna. Y sus ojos tenían una marca que hacían alusión a su versión en los cómics. Dex no es exactamente una persona con sentido común. Podría intentar buscar venganza contra Wilson Fisk o quizá acabar con Dark Devil. Pero eso no lo podemos asegurar. Asimismo, descubrimos que Karen, Foggy y Matt estaban charlando sobre el regreso de Nelson y Murdock abogados. Pero de lo único que no querían hablar era sobre si Murdock volvería a usar la identidad de Dark Devil. O siquiera el traje rojo. Pues ya vimos una vez más que Matt Murdock usó el traje negro y la identidad del verdadero Dark Devil en la tercera temporada. Pero respecto al traje rojo, lo único que sabemos es que con este traje fue arrestado el agente Poindexter. No sabemos si Matt lo habrá recuperado con ayuda de Mahoney o si buscará a otra persona que le ayude a hacer otro traje. Pues Melvin está en prisión y por ahora no se sabe si hay gente capaz de imitar su obra en Hell's Kitchen. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Es triste saber que estas series fueron canceladas. Pero si sirve de consuelo, se sabe que hay una cláusula en el contrato de Marvel Netflix. En el cual se nos menciona que luego de un año de inactividad con estas series, los personajes pasan automáticamente a control de Marvel. Y él podría usar la plataforma de Disney para continuar con estas series. Esto no aplica del todo con Punisher. Pero de este tema quiero hablar en algún futuro video. Sin embargo, quiero que me digan en los comentarios si quieren que haga este video cuanto antes o no. Pues mi agenda de videos está un poco saturada. Pero si ustedes quieren que lo haga cuanto antes, no hay problema. Me haré de tiempo. Y ahora, continuemos con las reglas. Liquear el video, compartirlo y suscribirse al canal. Pasen por nuestras redes sociales y demás páginas para más contenido. Les recuerdo que tengo mi Instagram por si quieren ver buenos momazos. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos. Hasta la próxima.